Hola, soy Alicia y esto es Leer en Neon, canal de BookTube. Yo, como Tucho Los Cuincles, seré tu guía espiritual y te llevaré desde el mundo de los divos hacia el mundo de la literatura, donde todo se pondrá en colores negros. Ok, bueno, tenía yo mis dudas de hacer el intro o no, porque este realmente más que un programa es un anuncio, una premonición, un deseo y bueno, vamos a empezar ya, desde cero. Pues ya se va a publicar mi primera novela. Así es. De hecho, aquí tengo ya mi ejemplar de prueba que me envió la editorial y antes de mostrárselos, quisiera darles un poquito trasfondo hacia los cuincles, porque miren, este libro para mí ya es como tema álgido, ya me causa muchos sentimientos encontrados, porque yo lo empecé a escribir cuando tenía 14 años. Estaba en segundo de secundaria, estaba sufriendo de los problemas típicos de un adolescente, como romper con el novio y de estar reprobando física y de muchas cosas típicas de adolescentes. Y tuve un sueño. Una tarra de calidad de verano tuve un sueño muy extraño, del cual despegó toda esta saga, porque yo empecé a escribir este libro y los libros posteriores, pensándolos como una saga de 7 libros. Y me acerqué, me acerqué bastante. Estaba en los primeros 4 capítulos, escribiendo los primeros 4 capítulos del séptimo libro, cuando me cayó encima todo el peso de que no sabía bien qué estaba haciendo, de que dije, ¿qué estás haciendo? Que me puse a reelear el primer libro, el segundo libro y me di cuenta que había muchas cosas salidas de la nada, que al final yo escribí y esto como si fuera un experimento científico, pero mal hecho, o sea, quemándose los dedos con el fuego, sin saber cómo iban a reaccionar las cosas, sin tenerlo todo planeado de antemano, apenas teniendo un esquema básico de lo que iba a suceder. Y por eso jamás pude terminar el séptimo libro, porque no podía yo, como que no tenía las bases bien sentadas, sentía que todavía me faltaba aprender muchísimo, me faltaba leer muchísimo, me faltaba escribir otro tipo de géneros, porque mi libro es de fantasía. Pues ya pasaron más de 10 años desde que empecé a escribir este libro, y enos aquí. El cautivo de sombras ya está aquí, mi ejemplar de prueba, la portada está hermosísima, me lo hizo un ilustrador que me gusta mucho, que se llama Mauricio Rojas, y lo estoy copublicando con la editorial Plaza y Valdez, que es mexicana. Esto, su primera versión que yo terminé en Word, tenía como 200 páginas, pero por todas las maquetaciones editoriales, el hecho de que le metí un mapita, porque claro que yo dibujé el mapa del mundo fantástico, pues acabó en 320 páginas. Que esto, yo estaba gestionando lo de la publicación desde finales del 2018, pues más o menos el año que acabé la carrera, pero pongan ustedes que diciembre, noviembre de 2018 a mí me dijeron sí, visto bueno sí, y te ayudamos a publicarlo. Y un año y medio siguieron de edición, de yo hablando con la correctora, con la maquetadora, con el editor y todo, porque pues nada, o sea, lo básico del proceso editorial de un libro. Se iba a publicar más o menos en mayo, junio del 2020, que era más o menos la época en la que yo regresaba de mi máster en Barcelona, y sopatelas, que cayó la pandemia. Y ¿cómo pueden dilucidar al respecto? Pues ya no se publicó en mayo del 2020 y yo creo que va a estarse publicando el año que viene. No sé bien en qué mes, pero los mantendré al pendiente. Pero lo que sí es, ya se va a publicar. Como toda buena escritora, veo ya muchas fallas en mi obra previa. Y este libro para mí es un pedacito de cuarzo petrificado y adentro está mi plena época de adolescencia, cuando muchas cosas eran diferentes. Y un estilo de escritura que puede que ahorita me dé vergüenza, pero al final del día, pues sigue siendo mi primera novela y ya se va a publicar. Y estoy haciendo todo lo posible para ser una escritora, pero sabemos que en México no es muy fácil. Y este libro es muy importante para mí porque condensa todo este tiempo. Y estuve tres años completos. Escribe, 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 escribe. Nunca dejé de escribir. No me pregunten qué vi en tercero de secundaria, qué vi en primero de prepa. Visiblemente no estaba prestando atención porque reprobé matemáticas 1. Sí, así es, reprobé matemáticas 1. Pero fueron tres años de escribir casi siete novelas. Y no les estoy diciendo que sean muy cortitas. O sea, esta tenía 200, la siguiente tenía 300, la siguiente tenía 400. Y ya para el sexto libro ese sí tenía como 550 páginas. Y para mí este libro es un testimonio de mi obsesión, de mi terquedad adolescente. Pero también es una prueba flamígera de que no erré mi vocación. Y de que realmente escribir sí es lo que quiero hacer en la vida, ¿saben? Claro, yo ahorita les puedo dar mil justificaciones de que sí, es que pues el argumento estaba muy choteado, que el romance está muy choteado, los mundos fantásticos están muy choteados, el viaje del héroe ya todo mundo se lo sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siento que empezar a disminuir o a hacer un poquito menos el logro, mi logro, pues no sirve de nada, ¿saben? Y yo estoy muy consciente de que todavía me falta mucho que aprender. Y este libro también es prueba de esa humildad de dónde estuve, dónde estoy ahora y dónde podré estar mañana. Ok, entonces, ¿de qué va? Bueno, Tesari era una soñadora lúcida experta hasta que comenzó a traer de regreso cosas de sus sueños. Sueña con el mar e inunda su cuarto con peces koi color neón. Vuela sobre un campo de lavanda azul eléctrico y amanece con una ramita debajo de su almohada. Cosas imposibles. Hasta que las cosas imposibles la alcanzan y un par de elfos se la llevan a un mundo con dos lunas y una misión inevitable. Ella debe rescatar a un elfo del que ni recuerda el nombre, pero quien la ha elegido para definir el rumbo de la guerra de Delaitha, donde todo lo mágico huyó en éxodo de la tierra hace tres siglos. Cuatro razas y cuatro coronas no verán con buenos ojos su llegada, pues ella es una nueva pieza en un juego de ajedrez incierto. Era un poco angustiante la facilidad con la que me adaptaba a estar con tres absolutos extraños de otra raza en un mundo desconocido, perseguida por un ejército de orígenes inciertos, volando además a lomos de una criatura que no existe y en la búsqueda de un hombre que era más sueño que de carne y hueso. Incluso considerando que traía un cofre con cosas que había sacado de mis sueños y que era la única mujer con labios rojos en el planeta. Pero desentendiéndonos de todo aquello, lo demás me parecía bastante coherente. Esa es la sinopsis. Todo comienza cuando Desari tiene un sueño en el que un hombre misterioso viene por ella durante la noche y le dice que no abra los ojos, que no lo puede ver, que se la va a llevar a algún lado, pero entonces se oyen sonidos de pelea, de lucha y cuando ella despierta se encuentra con un papel partido por la mitad. Todo esto no le parece tan extraño a Desari como le parecería a otra persona porque Desari es una soñadora lúcida. Esto quiere decir que recuerda todos sus sueños, puede hacer lo que quiera durante sus sueños, puede modificar sus sueños, el mundo que hay adentro a su antojo y por eso ella creó un rayo imaginario en sus sueños al que ella llama ultramar. Por supuesto no siempre llega ahí, dependiendo de su insomnio, de su estado de ánimo, de simplemente cómo se maneja el misterioso mundo onírico, a veces no llega, pero ella siempre llega por el mar. Entonces tiene que nadar, recorrer distancias kilométricas infinitas hasta llegar a este mundo que ella creó y que sin embargo le parece demasiado complejo para una niña de su edad porque dice hay cosas que sí inventé yo pero hay otras cosas que de plano nunca se me hubieran ocurrido pero ni en 100 años. Lo conoce como la palma de su mano y ahí hay personajes a los que ella reconoce y bueno a ellos le llaman como no sé una especie de reina, de diosa, de creadora, etcétera porque ellos la reconocen como su fundadora. Y a partir de esto que Sari además de ser su soñadora lucida empieza a encontrar objetos debajo de su almohada, cosas con las que sueña. Entonces si sueña con que estuvo nadando en el mar hay una caracola debajo de su almohada. Si sueña que fue una bailarina en un cabaret no sé qué se va a encontrar con un labial que usó durante el sueño. En fin, ya le encuentran el chiste. Aquí hay algo raro sucediendo entre ella y sus sueños. No solamente es que ella los recuerda y puede construir mundos dentro de ellos sino que ya está difuminando esta barrera entre el sueño y la realidad. Y realmente todo lo que conocemos de ella, el mundo previo, se va muy rápido porque viene el llamado a la aventura y de Sari empieza a ver visiones de dos criaturas muy extrañas, muy hermosas, que parece que le quieren decir algo pero nunca se pueden comunicar con ella. A todos los rasgos son fantasmas. Por ende, cuando tiene este sueño misterioso en el que aparece una voz que ella reconoce y que le dice que se la va a llevar a otro mundo, de Sari sospecha que finalmente va a conocer Ultramar. Que todas las cosas que ella creó en su mundo, en su reino onírico, van a venir por ella. Y eso es exactamente lo que sucede pero no sucede como se lo imaginan porque de Sari un día se va a dormir sintiendo que algo va a pasar y ya no despierta. Efectivamente su cuerpo se queda dormido en la tierra, ella está en un coma y se va a otro mundo fantástico, millones de años luz en la galaxia que yo llamo Daraitha. Claro, no es el único mundo en ese planeta, pero me estoy adelantando. Bueno, en Daraitha ella es recibida por dos extraños, los dos extraños que les mencioné previamente que la acechaban y le querían decir algo. Estos dos extraños se llaman Ilian y Aleía. Quienes le comunican que 1 son elfos, así es, elfos de la leyenda. 2 que el hombre que fue a verla durante la noche a de Sari es su hermano y él es un elfo con una misión muy importante que es traer a una pieza clave de un mundo alterno a ese mundo a Daraitha para definir y retomar la guerra en curso. Y 3 que a Terence, que así se llama el elfo, lo secuestraron una banda, el ejército enemigo y de Sari lo tiene que ir a salvar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos con él. La aventura del héroe es básica, pero en este caso es la damisera la que tiene que rescatar al caballero y sus acompañantes dudan muchísimo de ella. Es más, si por ellos fueran, la tirarían a un acantilado. ¿Por qué? Porque no parece ser lo que dice y realmente ella es a sus ojos la culpable de que hayan perdido a su hermano, a Terence. ¿Por qué? Porque supuestamente, según una antigua predicción de la reina de los elfos, se elegiría a un cabecilla, a un estandarte llamado la clave. La clave es básicamente un héroe fabricado. Un consejo selecto de elfos, una hermandad secreta de elfos, revisa todos los mundos a disponibilidad que tienen en los portales y deciden, revisan a todos los candidatos y eligen este. La clave, este héroe fabricado, entonces será una de las piezas más importantes en el que sea el conflicto en turno. Entonces eso fue precisamente lo que hizo Terence. Estuvo investigando a través de los hilos en los planetas y finalmente encontró a Desari que él dijo, esta va a ser la próxima estandarte, la próxima cabecilla, la próximo símbolo, el próximo símbolo del conflicto que tenemos en manos, que es... ya no sabrán qué es. Siento que ya les conté demasiado. Y sí les quise dar todo este trasfondo y sí les quise dar la sinopsis inicial para pues picarlos e interesarlos en el libro, pero sí creo que el libro tiene que hablar por sí solo. Y si hay cosas que no se entienden, si hay cosas que no funcionan, pues la verdad ni modo. Al final el lector tiene la última palabra y yo puedo intentar darles explicaciones y justificárselos de la mejor manera posible según lo que yo midé en mi cabecita, pero al final ustedes tienen la última palabra. Y es cierto que esta es solamente la primera parte de una saga que yo pensé como de siete libros y que casi terminé, pero realmente la considero todavía muy grande como para mis capacidades ahorita. No sé, es que tracé infinidad de mapas, me inventé un idioma que se llama ya sea Alendi o Azmuirun, dependiendo de quién sea quien lo hable en mi planeta. Tracé 20.000 años de historia, me creé como 15 civilizaciones diferentes y es una aventura épica que de verdad yo en su momento creí que podía abarcar entera, pero cuando tienes siete profecías, cuatro dioses que se dividen en 16, 15 civilizaciones, cuatro mundos en un solo planeta y dos idiomas mágicos, pues como que empiezas a sobrecargarte con el peso de tu propia creación. Y yo sí pienso que todavía puedo terminar esta saga. No es una especie de locura vanaví, una psicosis infantil que tuve de escribir siete libros, realmente no lo creo, realmente creo que sí puedo terminar de escribirlos, realmente creo que habrá alguien allá afuera que sí los pueda disfrutar, porque yo estaba muy consciente del canon de este género. Yo estoy muy consciente de las heroínas femeninas que son jóvenes, que van a encabezar ejércitos y van a salvar el mundo. Yo estoy muy consciente de los romances que se desarrollan en tres días, yo estoy muy consciente de los malos que son ultra malos y no tienen alguna complejidad moral más allá de esa crueldad. Yo estoy muy consciente y por eso lo subvertí en el libro. Estoy muy consciente del concepto de El Elegido y por eso también le di voltear la tortilla en el libro. Y saben también de qué estoy muy consciente? Estoy muy consciente de todos los estigmas. Estoy muy consciente de los estigmas alrededor de la fantasía, de cómo se le considera un género menor, que casi casi lo avintan al gueto, un género fácil, un género para niños y todo esto lo dicen sin darse cuenta que es el género más universal que hay. Estoy muy consciente de que la mayoría de las novelas de fantasía hoy en día se escriben en lengua inglesa y sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y yo también estaba muy consciente de que muchas de las protagonistas siempre son gringas, siempre son rubias y siempre todo sucede en Estados Unidos de la historia fantástica. No, mi protagonista va a ser iraní mexicana y va a ser morena y también estoy muy consciente del estigma alrededor de la autopublicación. Pero si conocen lo más mínimo de la industria editorial sabrán que publicar un libro en este país la verdad es una debacle. Yo guardo, tengo la esperanza de que otra niña allá afuera lea esto y se anime a escribir sobre lo que su corazón le dicteja, que no escriba sobre los temas que son populares o los que venden. Escriba sobre lo que realmente necesite escribir. Pues miren, aún así lo voy a decir. Si tienen los medios, cómpranlo en cuanto salga. Yo les estaré avisando por mis redes sociales. Sigan todos los medios en los que colaboro como mi columna en Revista Penumbria que se llama Manticorías, mi columna en Revista Palabrerías que se llama Hacer Chiribitas, también lo publico en Efecto Antavos, tengo mi blog en Wix y pues muchas muchas otras cosas también. Fui publicado en una antología de Marabunta, en otra antología de Efecto Antavos justamente junto a mis otros compañeros del máster. Y bueno pues ahí voy, ahí voy lentamente poco a poco como Tortuguita, ahí voy. Y dicho eso, pues mantendré pendiente en mis redes sociales acerca de cuándo se va a publicar, cuando ya se va a empezar a distribuir. Porque como les dije, es copublicación. Es decir, no lo gestioné yo sola, lo hice en compañía de un editorial que hizo el diseño, que maquetó todo, que corrigió todo, que ya está saliendo el tiraje. Y no obstante, yo voy a tener todas las copias y yo las voy a vender como pues yo mejor lo vea conveniente. Que yo creo que van a ser envíos personalizados a quien sea que quiera comprar el libro. Les manda un mensajito personalizado, lo numere, lo firme, todo. O sea, como aquí, aquí estamos en Petit Comité, ¿ok? Aquí hay que, hay que seguir fomentando el amor a la lectura, ¿saben? Entonces, pues, nada, El cautivo de sombras 2022 de Alicia Maris, su servidora, y esténse al pendiente. Por el momento, mídense, lávense las manitas, nos veremos próximamente en el canal y bye. Se los cumple, bye. ¡Gracias!